Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A combinar la categoría para manejar y enseñarle unos cuantos golpes. Pero lo que ahí se ve, no, Fettel no es muy avesado en el... Pues no, las manos le sirven mejor para el tema del volante. Lo que sí se ve es que le cuachalangueó un poquito a la señorita, la modelo china, porque no la dejaba de ver. A lo mejor quiere establecer otro tipo de combate con ella y no precisamente a Caratazzo. Puede ser, puede ser. Podría pasar. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.